¿Y tienes miedo a quedarte solo? En algún momento, sí, pero ahora no sé. Entre lágrimas, así fueron las tristes confesiones de Curvi y Avicencio, más conocido como metiche. Y es que el popular personaje de la farándula abrió su corazón y contó detalles inéditos de su vida. Yo me he acostumbrado, por ejemplo, no podría compartir la cama con alguien, porque como que siento que invadiría mi espacio, tengo muchas manías, pero a veces sí, siente la pegada a veces si es un domingo o un feriado. Entre lágrimas, el animador y conductor contó sentirse triste por no tener una pareja estable con quien compartir sus días. Pero de repente, con el tema de alguna pareja, creo que yo no he sabido entregarme. Entonces, sí me hubiera gustado tener una pareja, es decir, tener ahorita una pareja, me hubiera gustado experimentarlo. Como vemos, el popular Kurt no descarta la posibilidad de enamorarse. Y bueno, ante estas imágenes, Magali Medina le dedicó unas palabras. Ese metiche, de verdad, yo lo recuerdo con muchísimo cariño durante ocho años. Fue un productor que estuvo ahí, al lado de Ney Guerrero y por supuesto resolviendo muchísimos problemas. Incluso mencionó que ahora metiche tiene un nombre propio luego de salir de su programa y emprender nuevos retos. Hay que caminar a mi ritmo y él tuvo mucha tolerancia hasta que decidió abrirse el programa, irse y salir en cámara. Creo que lo que finalmente le gustaba, lo logró, es un personaje, está trabajando ahora en el programa de mañana junto a Carla Tarazona. Cero mezquindad. Cabe mencionar que Metiche fue uno de los invitados especiales al aniversario de la Urraca, aunque él en un inicio no se lo creía. Muchas gracias, pero es una broma. Es decir, yo de verdad que no lo creí. Me dijo, no, Cursito, si te has invitado. Y a mí me emocionó mucho porque han sido ocho años de mi vida que he compartido. Y el haber ido a la fiesta me ha hecho recordar incluso a mis papás que ya no están en vida. Más sensible no podía estar. Esa época que cuando yo regresaba de trabajar y estaban mis papás acá y conversaba y les contaba de lo que, de las cosas que pasaban en el programa. Sin lugar a duda, Metiche es todo un personaje. ¿Será acaso que el destino le tiene preparado algo muy especial o a alguien muy especial esperándolo a la vuelta de la esquina? Saca tu propia conclusiones. Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.